Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Vamos a estar viendo unas cuantas suscripciones Que tenía aquí acumuladas, así que señores Sin más dilación, vamos a empezar Bueno, ustedes saben que casi durante Todo el mes pasado De aquí de abril Estuve de vacaciones en la República Americana Y mientras estuve ya, aquí me estuvieron llegando Todas mis suscripciones, tanto la Ipsy Como la BoxyCharm Y también me llegó la Morphe La Morphe realmente les voy a enseñar en un video Aparte, porque ahora mismo Me quiero concentrar en lo que es la Ipsy Y la BoxyCharm, que son básicamente De maquillaje. Voy a empezar con la Ipsy Y les recuerdo que Ipsy es una suscripción Mensual de $10 Yo la traigo aquí a España por medio de un tutor Que se llama Chiquito De todas formas, como siempre se los dejo en la cajita de información Les voy a estar dejando Tanto el link directo a Ipsy Como a BoxyCharm Bueno, realmente en la cajita de información están todos los links A todas las suscripciones que yo tengo Otra cosa que les iba a decir Es que en este video Se los voy a estar repitiendo Mientras esté grabando Video y lleve este manicure ¿Verdad? Tan particular Estoy grabando Bueno, estoy grabando no Estoy probando un producto Para las uñas Y por eso es que llevo las uñas así Porque, ¿verdad? Estoy viendo cuál es la diferencia Si me pongo esto en esta mano Si me pongo esto en esta mano Para ya después Cuando tenga Muy bien probado el producto Les pueda hacer un video Dándole opiniones bastante acertadas Así que bueno Aclarado esto Ya saben por qué llevo las manos así Bueno Vamos a seguir Es la Ipsy del mes de Si no me equivoco Es la Ipsy de abril O la de marzo Ah no Esta es la de marzo señores Esta es la Ipsy de marzo Bueno Me llego No es que me llego un poco tarde Les estoy enseñando un poco tarde Mírenla aquí Voy a empezar Como obviamente Voy a empezar Lo que vemos aquí Es esta brocha Esta brocha A ver quién eres Ok No sé de qué marca es esta brocha Ah no Aquí dice Es de la marca moda Como ustedes pueden ver Es una brocha que es para Perdón por el ruido Es una brocha que es para Aplicar el iluminador Y mirenla allí La verdad Oh que suave Está 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 bastante bonita Y es bastante precisa Para aplicarse el iluminador Yo No lo voy a usar Realmente se las voy a dejar Para un sorteo Para algunos de ustedes Porque La verdad es que tengo Bastante Bastantes brochas Entonces como que ¿Verdad? No la voy a agarrar Está bastante bonita Me gustó Bueno Ahora la meto en esa bolsita Bueno ¿Qué más? Lo siguiente que veo Por aquí Oh Mascarillas Me gusta Esto es I want perfect makeup Que bien Esto es una mascarilla Makeup ready Ah esto es una mascarilla Para preparar la piel Para Pier Para preparar la piel Para el maquillaje Te ayuda con los poros Te ayuda A hidratar la piel Y a dejártela Bastante Bastante Suave Y estoy de la marca Fight in face Mira que bien Yo realmente Pensaba que era de otra marca De soft and glory Porque como que Me daba Tiene como el aire A los packaging De esa marca Pero está bastante bien Mírenla allí Si la pueden ver Mírenla allí Que bien Bueno La voy a estar probando Ustedes saben Que todo esto de mascarilla Y hidratación Me gusta Bueno Lo siguiente que veo aquí Es este labial Obviamente Uno lo ve Y uno dice Esto me parece El labial de MAC Pero no Esto es de la marca Mellow Si La marca Mellow Viene sellado No lo voy a abrir Porque El color que veo aquí Es un color nude Y Bueno si Yo lo voy a abrir Que no lo vayas A echar es otra cosa ¿Verdad? Vamos a abrirlo Para ver si quiere el color Porque Al fin y al cabo Ajá Miren Que bonito el color Oh que chulo Miren que bonito el color Y me gusta A ver si pueden verlo allí Tiene la firma Como grabada En el propio labial Eso me gusta De los labiales La verdad es que Está bastante bonito El color está muy bonito No lo voy a A tocar No lo voy a swashear Para dejárselo Para algunos de ustedes Porque Tengo labiales En esa tonalidad Entonces como Para que lo vas a hacer Bueno Lo siguiente que viene aquí Es esta sombra Esta es de la marca Dog Creo que sí Que se pronuncia así Dog Es una sombrita marrón Vamos a abrirla Ok Wow Bueno Una mini sombrita Mirenla allí Pero está bastante lindo Porque realmente señores A veces uno dice Ay que sombra tan chiquita Uno no se acaba una sombra O sea Bueno yo me he acabado una Pero fue porque Era prácticamente la única cruzada Pero Acabarse una sombra Es bastante complicado Así que realmente Este tamaño tan chiquito No viene mal Porque nunca se acaba Esto lo voy a dejar por allí Y esta es en la tonalidad 80 Ariana La verdad es que está Bastante bien Bueno Lo siguiente Ok Las últimas dos cosas que vienen A esto son unos colores Que según vi yo En otros videos De otras compañeras Esto es como Para colorear esto Pero Me da como penita No Yo no voy a colorear eso Yo eso lo voy a dejar Allá adentro Lo último que me viene Es Esto es una máscara De pestañas Esto es Se llama Una Lash Lash Alert Esto es una máscara Eh Ah dice aquí Wake up and go O sea es como una máscara Para usted ponerse A mi amor Quedar fabulosa E irse Esto es de la marca I call London Bueno Realmente no conocía Esa Eh Marca Pero mirenla allí Es esta máscara de pestañas Está bastante bien Porque De ser buena Y de gustarle Eh Y de gustarme Perfecta para uno Es de viaje Bueno Y lo siguiente que les voy a mostrar Va a ser Lo que me vino En la Bobsy Shark Tengo que recordar Es que la Bobsy Bobsy Shark Es una suscripción Eh De 21 dólares mensuales Y Lo bueno de esta suscripción Esta suscripción Me encanta Y yo se la recomiendo A todo el mundo Si alguien Está pensando En hacerse O en suscribirse En alguna de estas suscripciones Yo recomiendo Con los ojos cerrados Que de todas Las Bobsy Shark Es fabulosa ¿Por qué? Porque Por solo 21 dólares A ti te dan Eh 5 o 6 Por ejemplo Este mes de mayo Vienen 6 productos De tamaño normal De tamaño de venta O sea Tamaño grande No muestras Ni mini tallas Te vienen de 5 a 6 productos Que son de muy buena marca Que son productos Que son Eh Conocidos Obviamente También viene uno Que otro producto Que uno no conoce Pero Que son buenísimos Para probarlos Y no te vas a arrepentir ¿Por qué? Porque es que te dan más De lo que tú das O sea El precio De estas cajas Por lo general Pasan de los 100 dólares Y por 21 dólares Tienen todos estos productos Te puedes ir Haciendo con Tu lote de maquillaje Últimamente En todos estos En todas estas Cajitas O esta suscripción Están viniendo Como han podido ver Una paleta De sombras Que eso es fabuloso Y perfecto Porque si tú estás empezando En esto de maquillaje Mi amor Te puedes ir surtiendo Yo tengo por allí Un lote De paletas Que no he usado Que la estoy Eh Todas guardando Para ir dándoles En sorteos Porque es que Es que son bastante Y bueno En este mes Como pueden ver aquí Me vino Esta paleta Esta es De la marca De Pure Que es una marca Bastante buena Y me vino Esta paleta Miren que bonita Esa paleta O sea A ver si no estoy Dejando ciego Con el Con el espejo Miren que colores Más bonitos La verdad es que La paleta Está bastante bonita Son colores Que son Bueno Para tú hacerte Maquillajes Distintos No es una paleta Para hacerte maquillaje Para el día a día Pero si te gustan Estos colores Para el día a día Mi amor Usted también Se lo pone Y queda fabulosa Porque uno tiene que ponerse Lo que a uno le guste Con lo que uno se sienta Fago fabulosa Yo como estos colores No los uso Pues la voy a guardar Para que Se la lleve Algunas de ustedes Estén pendientes Estén pendientes Y cuando lleguemos A los 2000 suscriptores Voy a estar haciendo Otro sorteo Bueno Lo siguiente que me vino En esta cajita También fue Esta máscara de pestañas Que es de la marca Ah perdón No les dije El costo De la paleta Déjenme decirles El costo de esa paleta Es de 36 dólares Es decir señores Que ya con esa paleta Tenemos paga La suscripción Y todavía nos quedan Unos cuantos Dolaritos por allí Así que anoten allí 36 dólares Lo siguiente Que veo aquí Es esta máscara de pestañas Esta es de la marca Butter London Esta es la Doble Decker Y viene así Está un poco complicado Para salir Ella no quiere salir Al estrellato Mírenla allí Esta máscara Realmente yo no tengo O no he probado Nada de esta Bueno no tengo ni he probado Nada de esta marca Pero realmente Tampoco la voy a abrir Porque tengo muchas máscaras Entonces no Vamos a dejarla allí Para algunas de ustedes Así que eso por allí Y el costo señores De esta máscara Es de 20 dólares Señores 36 por un lado Y 20 por otro O sea que por 21 dólares Ya tenemos 56 dólares Acumulados Lo siguiente Son Esto que es Que viene allí Estos son Estos parches Que no me salía Estos parches Que se ponen Debajo de los ojos Para Reducen Los círculos negros O sea reducen Las ojeras Reducen Hidratan El área Y también te reducen Todas estas líneas De expresión Que nos salen Por esas áreas Que no queremos Mírenla allí Vienen tres Esto realmente Lo voy a usar Porque me gusta O sea Todo lo que se ha hidratado Mi amor Eliminar Líneas de expresión Me gusta Mírenlas allí Vienen estas tres Y por esas tres El precio de esto Es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok 10 dólares Cuesta esta cajita Con estas tres Mascarillas Bueno Lo siguiente también Señores Que viene aquí Es esta cajita Esta es De la marca Vintage Esta es Una cajita Que viene con ¿Dónde está? Para abrirte La voy a abrir Para que ustedes La vean Vienen estas tres Cajitas Esta cajita Con estas tres Brochitas Dios mío Que complicado Vienen con estas Tres brochitas Mírenlas allí Estas brochitas Están fabulosas Para aplicar Sombras Para difuminar Y por ejemplo Esta está perfecta Para pintarse Aquí debajo De los ojos Está bastante bien Así que mírenlas allí El tamaño Está bastante bien Y las brochitas Realmente están Bastante suaves Y me gusta Porque están Bastante Bastante Estupidas Y ya para finalizar Señores Lo último que vino En esta suscripción Es esto Esto me encanta Esto es un coloreto Esta es de la marca Pretty Bulgar Esto es una marca Que es una marca Que es high end O sea que es una marca Digamos que es cara Esta la venden En Sephora Y este es el número 18 Hush Blush Yo quería realmente Esta tonalidad Porque Yo vi que venían Déjenme ver como la abro O sea Miren la gel pacallén O sea Díganme si ese pacallén Es bello Hermoso Fabuloso Y espectacular Fabuloso Déjenme Dios mío Que difícil Ok Miren la tonalidad Que bonita es O sea Es que me encanta Vamos a hacerle un swatch A ver si tengo todos los deditos Limpios Wow Que bonito Mírenlo allí Es un color Muy muy bonito Mírenlo allí Mírenlo allí Mírenlo allí Que bonito Me gusta esta tonalidad Yo vi que venían O sea que estaban dando O esta tonalidad O otra Que era como un rosado Así como Rosado chicle Rosado Barbie Realmente yo decía Que no me toque ese Que me toque este Porque realmente Es un colorete Es un color Que me gusta bastante Y me parece que es un color Que es bastante ponible Que no O sea Yo creo que este color No marca temporadas O sea como que Tú te lo puedes poner En cualquier temporada Del año Así que Este me gusta Bueno No les dije el precio El precio de las brochas Es de 23 con 15 Y el precio de el colorete Es de 26 dólares Señores Díganme ustedes Si esta suscripción No vale la pena Para mí vale la pena Totalmente Por esta cajita Dí 21 dólares Pero realmente recibí Todos estos productos Que son de muy buena Marca Que tienen muy buena calidad Y el valor total Y real de esta cajita Es de más de 100 dólares En total realmente Son como 115 con 15 Si no me equivoco Así que vale totalmente La pena Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme que les pareció Dí si me les gustó Bueno si no les gustó Nos vemos Por supuesto Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si ustedes se han suscrito Que es lo que tienen que hacer En el botoncito rock Detalle abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita Usted le tiene que ver Su campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Tchau, tchau Tchau, tchau